Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a Ramallo, Expo Agro 2016, porque allí la firma Prava de Tortuga Santa Fe presentó la nueva pulverizadora autopropulsada 4.0 con motor delantero, la nueva tendencia en pulverización en el mundo. Allí estuvimos presentes, compartimos esta presentación con los titulares de la firma, concesionarios y clientes. Este es el informe desde Ramallo, Buenos Aires. Primero voy a hablar de la anterior, ¿no es cierto? La máquina anterior anda muy bien y la prueba está de mucha gente que se ha acercado, ¿no es cierto? Con la inquietud de que están muy conformes, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco la tendencia del mercado fue hacia máquinas con motor delantero, para repartir mejor los pesos, ¿no es cierto? Si bien la máquina nuestra es una máquina liviana, bueno, con esta creo que va a estar mejor repartido el peso, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos mayor capacidad de ancho de trabajo, mayor capacidad en los tanques de combustible, como el de producto. Estamos con una caja automática que es algo que, bueno, también se va a poder llevar a las otras máquinas, ¿no es cierto? Pero uno fue a esto porque la tendencia del mercado te lleva y hay que acompañarla, nunca hay que darle la espalda al productor ni al mercado. Bueno, aparte de vender la máquina, creo que lo que sigue después es el gran servicio que uno tiene, bueno, la gente lo valora y por eso resida. Bueno, es una máquina que tiene una distancia más grande entre ejes, tiene mayor despeje, tiene un metro sesenta de despeje. Es una máquina con trocha dos sesenta y dos o dos ochenta, tanque de polietileno de cuatro mil litros y treinta y seis metros de ancho de labor. Y bueno, como vos la estás viendo, al tener mayor distancia entre ejes, es una máquina con motor delantero, con un nuevo chasis y un diseño totalmente distinto a lo que uno venía acostumbrado y compraba. También seguimos manteniendo el sistema de barral, que es un sistema patentado por nosotros muy bueno, pero con un basculante central nuevo, seguimos manteniendo la máquina más liviana del mercado con un muy buen chasis y un muy buen sistema de barral. El beneficio de tener una máquina liviana, hoy con la siembra directa hay que cuidar mucho el terreno, el piso, el suelo y la única forma de cuidar el terreno, de no hacer huella, de no romper, hoy se está sembrando a treinta y cinco, a cuarenta, a cuarenta y dos y se pisa el sembrado, digamos. Entonces la forma de cuidar ese sembrado y de cuidar el terreno es tener una máquina liviana. Nos conocemos con los viajantes de Baldoni de hace mucho tiempo, nos visitaron porque andaban buscando un referente en la zona. Bueno, creímos en la firma y bueno, hoy nos encontramos con una grata sorpresa que están presentando una máquina, digamos, de alta gama y donde la gente la ha recibido con muy buenos ojos. Y el año ahora yo creo que va a acompañar para tener buenas ventas. Gracias a Dios está acompañando el agua y bueno, se tiende a que vaya a ser una muy buena cosecha como la del año pasado. Yo a Prava lo conozco desde el año 2005. Le compré un carro de rastre en su momento y esta que tengo a mi espalda es la sexta máquina que les compro. Así que calculá que ya nos conocemos, somos como de la familia, digo yo. No, no, las máquinas andan muy bien. Siempre por ahí uno que es el que las prueba anda en el campo, algún detalle le encuentra. Entonces lo llamo, le digo, mirá, hay que mejorar esto o no. Pero la verdad que muy, muy contento y hoy, bueno, venir a acompañarlos porque la verdad que para ellos es una satisfacción haber logrado otra máquina nueva para que salga al mercado. Yo tengo un equipo, Prava, un 3000, 2015. Y bueno, muy conforme del equipo, anda muy bien. Es impresionante lo estable que es, un trocha 260 con barral de 28 metros y es increíble lo que anda. Allá tenemos la zona en Teodolina, hay una agencia que está a 20 kilómetros de Villa Cañá y, mirá, repuesto, no usé nada. Así que hace un año que la tengo todavía y no tocamos nada. Y alguna otra marca probé y me gustó la Prava, el andar, me gustó. Me gustó y dije, bueno, compro esta. Bueno, la máquina es una máquina muy sencilla, es liviana, es una máquina que es muy barrera porque tiene un barral liviano, no se rompe nunca el barral, jamás hay un problema. Es con cable, es muy sencillo. Pero bueno, no, muy bien la máquina. Yo estoy muy contento y te digo más. Ahora estuve hablando ahí, en una de esas tengo ganas de cambiarla por ahí, por otra nueva, que estoy cerca. Nosotros siempre ponemos en una localidad como la nuestra, siempre lo ponemos de ejemplo, que decimos si Tortuga tendría un par de empresas como Prava, por ahí solucionaríamos varios problemas de desempleo. Y la verdad es que es una industria muy importante y la verdad que cuando uno sale, cuando uno va a las pymes de las paredes o anda por nación gestionando particularmente para nuestra comunidad, uno nombra Tortuga y está presente. Entonces ahí uno asume la envergadura de esta empresa. Así que bueno, nuevamente agradecer y la verdad que uno se siente orgulloso de tener una industria como Prava en nuestra localidad. El mejor capital que uno tiene es el cliente y también son los empleados que uno tiene porque sin ello uno muchas veces no podría llegar a donde está. Los proveedores que creen en uno también porque aguantan muchas veces no aguantan muchas veces y porque sabemos que cuando está duro, está duro para todo y bueno, es un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Pero el cliente realmente tiene un valor tremendo para cualquier empresa.